Bienvenidos a un nuevo video en el canal y vamos con las camisetas de las selecciones nacionales Obviamente el peor apartado de lo que tiene el juego de FC24 Y sobre todo de que en vez de sumar selecciones se van perdiendo Se van perdiendo selecciones, no estamos viendo por lo que veo Australia y Austria que tenían licencia Ya no aparecen en el juego, ni aparece una Brasil con jugadores genéricos Argentina, local y visitante, camiseta con 3 estrellas Pero sin parche de campeón del mundo Ahí lo está moviendo Joyán Álvarez Camisetas, local y visitante de Bélgica No llega ni a una copa del mundo, pero si no me equivoqué Tenemos 30 selecciones Croacia y República Checa, así que no sé cómo debe ser un mundial Con 30 selecciones, Croacia, local y visitante República Checa, local y visitante Dinamarca e Inglaterra Dinamarca hermosa, camiseta Hermosa, eh Un diseño bastante parecido a los 90 que tuvo Dinamarca Si no me equivoco, 92 Cuando salieron campeones de la Euro o anterior Bueno, un modelo noventoso muy lindo De Dinamarca, Inglaterra, Finlandia y Francia Recordemos que eliminaron todo lo que tiene que ver Selecciones genéricas del año pasado Desde que se separaron de FIFA Y solamente meten selecciones con licencia Perdieron un montón Alemania y Ghana Ghana que está desde el año pasado Hungría, Islandia Local y visitante Así que bueno, seguimos perdiendo Selecciones, Irlanda e Italia Veremos qué pasa con el parche que tendría que llegar del EC de la Euro El año que viene La nueva de Italia México y Marruecos México, local y visitante Marruecos, local y visitante Holanda, Nueva Zelanda Holanda, local y visitante Nueva Zelanda Local y visitante Uno de los apartados Más flojos de todo Lo que tiene que ver el juego de eSports Local y visitante Norte Irlanda, Noruega Polonia y Portugal Portugal, local y visitante Catar con Rumania Comisitas de Catar Y de Rumania Escocia y España Escocia con los pantaloncitos nuevos España con las camisetas del mundial pasado Obviamente en camisetas no vamos a tener grandes novedades De momento Cuando actualicen seguramente en un posible parche update Vamos a tener las camisetas nuevas Ucrania, local y visitante Y cierra Estados Unidos Y Gales Parada, si no me equivoco 30 selecciones En este FC 24 Que no sé cómo hará en un modo carrera Que no llega a completar un mundial Así que hay que ver qué pasa en un modo carrera Quizás las selecciones nacionales Empiezan a desaparecer En lo que tiene que ver el modo carrera Señores, les dejo camisetas No se olviden dejar suerte Compartir y suscribirse al canal Mucho más contenido Nos van a tener a continuación En el canal de Nono Localist Les mandan un abrazo Chau